Hey que tal amigos de youtube, yo soy Tekken ASMR y antes de comenzar con el video quiero felicitarte Carlos Por llegar a los 5 mil, ya pasaste los 5 mil suscriptores, ahora se vienen los 10 mil suscriptores Vamos a ir dándole con fuerza que todo esfuerzo tiene su recompensa al final Y tu has demostrado que como hay algunos canales de ASMR que no necesitan tener cámaras profesionales O micrófonos profesionales, lo que vale es hacerlo con pasión o lo poco que tenemos Así que te felicito, sigue para adelante hermano Bueno, en mi canal básicamente hago ASMR, recomiendo ya sean distintos platillos de mi país O también algunos roleplays también, o también unos gameplay ASMR Por ejemplo aquí he traído un snack que es típico de mi país, de Perú Los chifles de platano verde Bueno, eso ha sido todo el pequeño video, así que sigue para adelante Carlos Chao a todos Chao a todos Chao, chao a todos Chao, chico de tapa Chao a todos Chao Chao,anja Chico de la Chao Pono